Recibió agresiones, no es que habría, porque está hecha la denuncia y a testigos y nosotros estuvimos con ella, le brindamos asistencia porque está muy golpeada en todo sentido, físicamente porque fue agregido brutalmente por una paciente y también esto causa daño psicológico porque no es muy lindo ir a trabajar y recibir agresiones en un lugar de por sí difícil como son las guardias de los hospitales. Y es por eso que es muy difícil conseguir médicos de guardia y con estos tipos de situaciones o la judicialización del acto médico, que también hace poco ha concluido un episodio judicial sobre el tema, es muy difícil que los médicos quieran dedicarse a semejante tarea. Entonces nosotros le estamos brindando ayuda, estamos siempre en contacto con la doctora y esperamos su recuperación no solo física de los golpes, sino también que pueda continuar trabajando porque hacen falta muchos médicos en misiones. Con respecto al tema del protocolo, ¿existe un protocolo de protección a la intimidad de un paciente? Sí, claro que existe. En los últimos años ha habido inclusive leyes de protección no solo a la intimidad, sino a la atención y a los derechos del paciente. Cada vez el paciente tiene más derechos a ser atendido a la manera que él considera que debe ser atendido. El derecho a la información, por ejemplo, son todos derechos que nosotros estamos conscientes de eso. Nos gustaría también que existieran más leyes con respecto al derecho a los médicos. La verdad, porque siempre el médico se está llenando de deberes y nos gustaría que se nos respete más en nuestra profesión, sinceramente. Estamos orgullosos de los médicos de misiones, trabajan denodadamente. En el interior trabajan a veces las 24 horas, las guardias, cumplen su misión y ayudamos al Estado, al Ministerio de Salud. Ahora estamos tratando de ayudar para prevenir que no se desate otra epidemia del dengue como hubo este año. Y estamos trabajando fuertemente en eso. Así que creemos en nuestra vocación y creemos en los médicos de misiones. Gracias.